Sola en el olvido, sola con su espíritu Le despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería, empapado en llanto, ya juró que esperaría Files de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se puede equivocar Los que creen que le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó en el muelle Solá, sol en el olvido Solá, solá con su espíritu Solá, solá con su amor en mar Solá, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Una tarde de abril Le intentaron trasladar Al man y camió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás Y del mar nunca jamás La separaron Solá, sol en el olvido Solá, solá con su espíritu Solá, solá con su amor en mar Solá, solá con su amor en mar Solá, en el muelle de San Blas Solá, solá con su amor en mar Zola con su amor el mar Zola Zola en el olvido Zola Zola con su espíritu Zola Zola con su amor el mar Zola En el hoyen de San Blas Zola 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 Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el buey de esas alas Sola, sola, solo Y ya, se quedó ahí Dígame nos detení